¡Suscríbete al canal! A ti también te suelo y que me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiera fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta A ti también te suelto y que me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté La rienda Y que quieres tanto, que quisiste tanto, que quise 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 tanto, que